Hola, muy buenos días. Me llamo José Zelaya. Soy un diseñador de personajes para Walt Disney Television Animation. Tengo 23 años de experiencia en esta industria. El primer show que trabajé se llamaba Recreo. En inglés se llama Recess. Después tuve la oportunidad de trabajar para muchos otros shows en mi carrera, como Lilo & Stitch TV Series. He trabajado para Los Simpsons, para Futurama. He trabajado con Dave the Barbarian. Jake Long, Emperor's New School. Winnie the Pooh. Ahorita estoy trabajando para una serie que se llama... Acabo de terminar una serie que se llama Lion Guard. Estoy trabajando ahorita en Mickey and the Roaster Racers. Que para mí, trabajar para Mickey Mouse siempre ha sido un sueño desde pequeño. Mi responsabilidad como diseñador son dibujar bonito, hacer dibujos que sean alegres, que conecten con la gente. Me encanta diseñar los personajes malos, los buenos. Muchas veces cuando tengo como una idea, ¿no? Que la tengo bien plasmada en la mente y sé qué da cómo hacerla. Y cuando la empiezo a dibujar y no me empieza a salir y me empiezo a frustrar y todo. Tengo como ese mental block. Los dibujos no me salen como quiero. Lo que hago entonces es cambio scenery. Me voy para una librería o me voy para un coffee shop y me pongo a dibujar otra vez. Me inspiro en dibujar a la gente. Me inspiro en dibujar. Por ejemplo, a veces miro como estilos de ropa en la gente, estilo de pelo. Y me fijo totalmente en todo eso y me siento en la esquina y empiezo como a observar a la gente. Y tratar de pues plasmar ese color, ese color of energy, ¿no? El color of personality en mis dibujos. Es una carrera que me ha mantenido aprendiendo de muchas culturas. A veces hacemos shows que van a China o India o que toman, they take place en otras partes del mundo, ¿verdad? Y entonces yo sigo aprendiendo, ¿no? Como sigo a ser animales, como se ve una firafa, como se ve un león, como se ve una rodilla, como se vean todos estos personajes. Entonces aprendo también de mis colegas, otros artistas que vienen de todas partes del mundo también para colaborar en esta empresa. Este, he tenido el privilegio de trabajar con, con voice actors. Gente muy talentosa, ¿no? Que hace la voz de Mickey Mouse, de Minnie Mouse, de, de, de todos estos personajes que, que pues yo me he crecido mirando como niño, ¿no? Eso para mí en realidad es un honor y, un honor y, pues, un orgullo el trabajar en, 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 en un programa, shows que son positivos, ¿no? Para nuestra, para nuestra juventud. Bueno, otra cosa que les quería platicar es darle unos consejos. El primer consejo que yo les daría es, tengan una meta clara. También no quemar como puentes, ¿verdad? Entonces, su carrera no comienza cuando empiezan a dar el trabajo y le empiezan a pagar y todo eso. No, no, no. Su carrera comienza en la escuela. Ahí donde están sentados ahorita, en la clase, ¿no? Porque todo el mundo se fija, eh, si entrega la tarea a tiempo, ah, alguien puede ser muy bueno, pero si no entregas el trabajo a tiempo, pues, de nada sirve, ¿no? Entonces, llegas, si no estás tarde, cómo te llevas con los demás, si eres comunicativo, ah, si compartes, si compartes lo que has aprendido, ¿no? Como, como artistas, a veces tenemos esa necesidad de, 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 to stand out. Y a veces competimos, ¿no? Y nos paramos en otros y, pues, esa no es la manera de, de, o no es la actitud que hay que tener en esta industria porque todos los shows que hacemos aquí no los hago yo solo. Los hago en equipo con otras personas que tienen mucha experiencia, mucho, mucha creatividad, really passionate. Y, pues, esa es la misma actitud que les aconsejo que tengan, una actitud que puede, puede formar equipos, ¿no? Otro consejo que te daría es, como, ser confidente con tu arte, ¿no? Y, como, y al mismo tiempo ser humilde para poder tomar constructive criticism. Entonces, quiere decir que a veces cuando nosotros enseñamos nuestros dibujos y nos dan un montón de comentarios y, y, y te dibujan encima de tus dibujos y te quedas adentro de ti, tú afuera estás como que, like, pero adentro estás, like, me siento terrible. Porque ese es, ese es tu dibujo, tu arte es como tu bebé y se siente muy fiel. Pero hay que aprender como, a echar como carapacho, ¿no? Y poder, poder, este, tomar esos consejos bien y sin achicarte y seguir adelante, ¿no? Dar las gracias y, y seguir lenando. Otro consejo que les quería dar, no hay industria en El Salvador de animación como la hay aquí en los Estados Unidos. Entonces, yo les aconsejo si, si pues no, si Disney no está allá, pues, a la par de pensar cómo traer para Disney, piensen cómo yo puedo ser Disney aquí en El Salvador. Cómo puedo ser el Matt Groening de El Salvador, ¿no? Cómo, cómo puedes juntar un equipo de artistas, ¿no? Agarras tres animadores, un storyboard artist, agarras a alguien que le guste escribir, ¿no? Y para voces puedes agarrar esos estudiantes que son los, los que son relajo, ¿no? Que les gusta la actuación y que no les da pena nada. Eso los puedes poner como voiceovers, que sean los actores, ¿no? Y entonces, escribe un film que, 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 que tenga corazón, ¿no? Que pueda conectar con la audiencia, que tenga una historia que, que, que sea, que, que yo diga, ah, yo me, yo me identifico con eso, ¿no? Todos tenemos una historia. Puedes hacer una historia de las piscuchas y las golondrinas con, pues, una piscucha, la piscucha de las iguanavas, cómo encontrar la mejor mango, no sé, puedes empezar a hacer como historitas así, ¿no? Y, y ponerle personajes y todo, y, 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 y cómo puedes sacar tu, tu cultura, la cultura que nosotros tenemos, nuestra cultura que es tan pintoresca, ¿no? Está lleno, si te acuerdas de dónde venimos, ¿no? De los indígenas, cómo nos vestíamos, las plumas que teníamos, cómo vivimos en un paraíso, ¿no? Lo que es nuestra tierra. Este, este, entonces, cómo puedes poner un poquito de eso también, de dónde venimos, tu cultura, la magia, la, 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 la música, y tantas cosas que tenemos en nuestro país, resources, ¿no? Hay que estar, este, muy orgullosos de dónde venimos, muy orgullosos de, 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 de quiénes somos, y aunque veamos, aunque vengamos del país más pequeño del mundo, eso no importa. En cultura, en gente, somos muy grandes, y, pues, para mí es, es un orgullo. Un honor el poder conectar con ustedes. Ustedes son mi gente. Les deseo lo más bonito del mundo, todo el éxito. Y, en realidad, como, como hermano salvareño, yo les, en realidad, les, les digo que los sueños, los sueños se hacen realidad. Y, pues, con eso los dejo. Mi gente, los quiero mucho. Si algún día necesitan un consejo o algo así, búsquenme en Instagram. Les voy a dejar mi, mi, mi tag. Para, si un día tienes una pregunta de, mira cómo está este dibujo, cómo lo puedo hacer aquí, todo el rollo. Pueden contar conmigo. Aquí estoy para servirles. Bien. Éxito. Pueden contar su. Vamos a continuar.